La autoridad es Santiago Sáenz Valiente, analista tributario. ¿Cómo estás Santiago? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal Martín? Buen día. Bueno, el vencimiento del COT ya está en vigencia. ¿Cómo viene la situación con esto? Bueno, luego de una serie de prórrogas y luego de una serie de modificaciones y ciertas flexibilizaciones y otras que no son tanto. Comenzó el lunes 18 de septiembre a funcionar en forma plena el COT. El COT tiene que obtenerse a través de una clave fiscal, por internet, en casos muy excepcionales a través del teléfono. Y tiene que ser muy completo, porque ahora se agregó también no solo el tema del inicio y fin de viaje, los datos transportistas, los datos propietarios, sino también los datos de, por supuesto, la cantidad transportada, la especie y el precio. Estamos hablando del proceso previo a la venta, Santiago. O sea, yo tengo el silo con un grano y lo voy a vender y ahí aparece la necesidad de declarar esto. El silo puede ser silo o puede ser de la propia cosecha directa que se traslade, en cuyo caso en cosecha directa hay una excepción. Es para el traslado. Es la autorización obligatoria que debe existir para trasladar la mercadería, cualquier tipo de mercadería, de mayor valor a 30.000 pesos. Sí. Y bueno, particularmente en el caso de granos, la falta de cumplimiento, bueno, puede producir el decomiso en realidad en cualquiera de los productos y o multa del 15 al 30% del valor de lo transportado. Y el decomiso se da cuando no hay otra documentación de respaldo del traslado, como puede ser una guía en el caso de Hacienda o puede ser un remito o cualquier otro documento oficial de la AFIP. Pero esto, tengamos en cuenta que es de Arba y que está en forma plena y que hay algunas pequeñas flexibilizaciones para los casos de más de 100 kilómetros, se puede sacar 30 minutos después de haber iniciado el viaje, o para los casos de traslado directo sin un acopio previo, en esos casos, cuando es la época de cosecha y se trata de esos mismos granos, se puede hacer a las 24 horas posterior al inicio del viaje. Claro, por eso decía, es a la venta. Si yo la llevo de la máquina, digamos, de la trilla a un acopio, ¿también es necesario esto? Sí, también es necesario, pero insisto, en época de determinada cosecha, por ejemplo, la cosecha gruesa, ese mismo grano, si se traslada, en esa época puede obtenerse 24 horas después el coto. Claro. Bueno, esto que parece no tan sencillo, pero en definitiva fácil de entender, genera muchas dificultades. Muchas dificultades, sobre todo porque además la obtención a través de teléfono se puede hacer solo para pequeños productores, para pequeños casos de facturación de menos de 144 mil pesos, con lo cual, digamos, si no llega a andar muy bien internet en la zona donde está el productor o el transportista, porque lo puede obtener cualquiera de los dos, pero la responsabilidad final es el productor, evidentemente va a ser un problema en el desarrollo de la actividad. De hecho, la prórroga fue consecuencia de que los casos anteriores, a pesar de que era bastante flexible, se generaban inconvenientes. Seguro. Bueno, esto de alguna manera es sumamente estratégico a la hora de la comercialización, pero en definitiva también el productor busca allanar el camino, tratar de buscarlo más fácil también para su producción. Por supuesto, hay otras trabas que estamos teniendo también, o hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta por estos días, Martín, el tema de la capacidad productiva, el tema de la famosa resolución 2750, es absolutamente indispensable, antes del 30 de septiembre, declarar el stock de mercadería propia, de propia producción. Si yo recibo por un arrendamiento, eso no debo declararlo, porque no es producción mía, y si hay coexplotación, si hay una parcería o cualquier contrato de coexplotación, cada uno debe declarar su parte que le corresponde a la distribución. Es un tema muy importante, porque de no cumplirse con esto, aparece la suspensión, si pasan más de 60 días, el registro operador de grano me estoy refiriendo, si pasan más de 60 días aparece la exclusión, retención del 15% a cuenta del impuesto a las ganancias. Penas muy fuertes, digamos. Penas muy fuertes y complicaciones, porque no voy a poder comercializar prácticamente si no cumplí, porque me va a trabar también los contratos. Gracias, Santiago. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos ahora con más Info Campo.